El cocido, la croqueta, la tortilla de patata e incluso la cerveza... ...cuentan ya con un día internacional en el calendario. Ahora toca el turno del dulce por excelencia, sobre todo en Navidades. Se ha escogido el día 7 de noviembre porque los primeros turroneros... ...recogían la cosecha durante el mes de septiembre... ...y con el excedente elaboraban el turrón. Pero era la primera semana de noviembre cuando esto, el turrón... ...se comercializaba por distintos mercados y ferias. En la actualidad, aunque se produce y se consume turrón todos los meses del año... ...se mantiene la tradición de llenar los lineales de turrón al inicio de noviembre... ...de ahí que se quiera reconocer el 7 de noviembre como Día Mundial del Turrón. Bueno, está bien, es un producto de la tierra muy rico y merece publicidad y promoción, sí. Y ayuda a la imagen de Alicante, ya que el turrón tiene la denominación de origen de Alicante. Claro que sí, para esta zona además, que somos productores en Gijona, pues me parece que sí, me parece perfecto. Casa Mediterráneo ha acordado lanzar en el próximo Consejo Rector del 28 de julio... ...una moción de apoyo y acompañar al Ayuntamiento de Gijona y a otras instituciones... ...ante la UNESCO para que el próximo 7 de noviembre se declare Día Internacional del Turrón. Pensamos que es una propuesta muy acertada, pero cuando Alicante es la cuna del turrón... ...Alicante es un punto destacado en el Mediterráneo y además conecta perfectamente con la dieta Mediterránea. Nuestra experiencia no se acuerda con UNESCO, más la relación que tenemos con los países... ...que componen el Consejo Ejecutivo de UNESCO, nos va a favorecer esta presentación... ...y vamos a intentar acompañar este subjetivo de todo el camino para intentar que tenga éxito. Desde el Consejo Regulador de Gijona y Turrón de Alicante han puesto en marcha una web... ...diamundialdelturrón.com, donde se puede ver el porqué de la petición a la UNESCO de este día... ...y se puede hasta firmar para que esta petición tenga más repercusión.